Uff, loco, aquí salió un... Déjame sacar el titán este Uff, loco, loco, vamos, vamos, la acrogénica, la acrogénica Hoy es viernes de noticias y de verdad que pues Lo único que vi es que la próxima semana Los marcadores todos van a estar basados en Jugar Eso fue lo único que vi de positivo, ¿sí? Todos los marcadores van a estar basados en ganar puntos jugando Quizás balizas, haciendo daño, puntos de honor, cosas así, ¿sí? Para que los que son free to play Tengan muchísimo más chance de ganar Y bueno, me imagino que el juego también quiere impulsar que la gente juegue Porque supongo que pues, no hay mucha gente jugando, ¿sí? Ok, hoy vamos a jugar con esto A ver si funciona Ojo, no lo he probado desde hace mucho tiempo Que estaba buggeado, ¿sí? Literal estaba buggeado Le coloqué lo mejor Obviamente Para tratar de ver si aguanta un poco más Y son las creogénicas, las armas nuevas También tengo las sónicas Pero me he conseguido últimamente mucho rook En Liga Campeón Así que estas son muy buenas en contra de ese titán Yo no me animo al titán nuevo Porque sé que cuando estas armas se pongan de moda Adiós al titán nuevo, ¿sí? O sea, lo matas así Súper fácil Y en el test server Yo le coloqué Un piloto Y tienen la habilidad De aumentar el radio de explosión De las creogénicas Y yo dije Adiós Adiós con el Con el shell Con asteroides, ¿sí? Vámonos a un gameplay A ver qué nos sale Ojito que me salió El mapa La luna O moon O luna, bueno Vamos a ver Déjenme ahí en los comentarios Si a ustedes les gusta este mapa Este mapa Lo único malo es que si el equipo enemigo Es muy fuerte Lo más probable es que te partan Muy fácil también, ¿sí? Es lo único que yo digo que es Es crítico si Si tus compañeros no van por balizas Y esas cosas Pero bueno Es lo único Así que yo veo Complicadeño Vamos a evitar que Capturen la C Que eso, que eso Es un inubi Por supuesto que es un inubi Ya me va Va Vaciar también Yo la munición Hay que perder la C Ajuro Para poder apoyar Al aliado ¿Sí? Hay que hacer esto Ajuro Y aquí le ponemos Uff El amigo se fue Pero ahí yo le lanzo Un escudo Para evitar Daño ¿Sí? Vamos a tratar De hacerle daño A este man ahora Que cayó por allá Ok, no puedo No puedo Irme De mi lado Porque siento que Mi equipo Pierde las balizas Entonces vamos a tratar De quedarnos aquí Eso seguro que es un Linz Por supuesto que sí Ok, vamos a tratar De hacerle focus A Linz Rápidamente No recibe nada De daño Ahora sí El bug El bug silencioso Uff, loco Aquí salió un Un bug Déjame sacar El titán Este Uff No, loco Vamos, vamos La acrogénica La acrogénica Uff Uff Bueno, estuvo buena ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo Que aquí llegó tu papá? Tómalo, papá ¿Cómo ven la acrogénica? La gente La saqué así Toda rápido Pero bueno Digamos que No es que Uff Aquí me llegó un escudito No es que El titán Este sea el mejor ¿No? Pero es una oportunidad De probarlo Con algo Que funcione Percia Yo por eso No me animo mucho Con el Rook Porque sé que Cuando la acrogénica Se vuelve a meta Adiós Rook Adiós No aguanta No aguanta el Rook Con todas estas armas ¿Sí? Joder Me gustaría No irme tan lejos Porque sé que Me va a hacer un gaspaón Allá Un monstruo Ahí Me va a matar No hay nada Sí, pero Déjame abrir El escudo Yo a veces siento Que el escudo Como que no sirve ¿No? Uff Eso es lo malo De la acrogénica ¿No? Que luego tú fallas Y no haces nada Loco Ok Uff ¿Aquí lo aburrido otra vez? No Fue que me quedé Sin espudo Ya Listo Listo Estamos tratando De ayudar Lo máximo posible Por esta zona Uff Loquito Acuérdate que Cuando paralizas Haces un poco más De daño ¿No? Paralizas no Congela Es la vaina Toma Un peo castroso Ok Estamos bien La hicimos bien ¿Cómo? ¿Esa coño? Coño La hicimos bien Loco Hicimos un raspón Ahí Porque vi el look Y dije Tengo que mostrarles A ustedes Que ese look Vale caca De aquí a futuro ¿Sí? Ahorita está fuerte Pero El luchador Con creogénicas Y esas cosas Yo estoy seguro Que va a ser difícil De matarse Pero ya Es como que Me va a tocar Que deshacerme Del titán ¿No? Por lo que veo No sé Si este titán Va a volar Me da Como Lala A la vuelta Ya me decía Este mago Va a venir para acá Ok Viene para acá 300 metros 300 metros A ver ¿Le puede hacer daño? No No pude Me dio hasta lag Ahí Ah no Si puedo Si puedo Uff 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 Ahí ayudamos Gente Ahí ayudamos Me voy a caer aquí Por la baliza Este va a caer aquí No No Este va a caer Dejame Agarra el escudo Yo le puse Yo le puse Más velocidad A este titán ¿Sí? ¿Esto qué es? Ah este es el Ay no me vio Loco Uff Para su casa ¿Este qué es? Este es un Linz Por lo que veo Lins Ven a mí Peo Peo cósmico Va para su casa Va para su casa Vamos a ver 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 Toco Toco Uff Loco Eso fue un toquecito Ojo Es un toquecito Hay otro Invasión de Linz Oh Loco ¿Esto qué es un titán? Es que Ahora me parece Que estos bichos Son titanes Pero No es un titán Déjame congelarlo Déjame congelarlo Porque ya la batalla se ha sacado Uff Ahí medio lo congelé ¿No? La mitad casi Pero no No puede hacer nada Bueno Vamos a quedar con el titán Actu así ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Joe? Loco Ese titán Yo creo que No se esperaba Que yo hice a Raspawn Con esta vaina Y lo mataron No fui yo solo Porque hay gente que dice Pisa No, no fuiste esto solo Pues obviamente No fui solo Pero estuve allí Que lugar Quedamos Quedamos en tercer lugar Solamente utilicé El primer robot Y este ¿No? ¿Y cuál fue el titán root? Seguro que fue este Uno de estos manes Que son pesados Ah no Este tiene este titán Ya me dije Quien fue el root Para ver el nivel Mira lo que me estoy Enfrentando también A los que dicen Pinceladas Tú tienes todo Mk3 Obviamente Que tú ganas Sí Cuenta que es Este Creo que fue este man Tenía poquita meta Ay Dios mío Loco Bueno Creo que fue este No sé Vamos a seguir Viendo para ir Capaz hay otro Que haya tenido El mismo titán No Este tenía Sonitas Y un Minos Está bien Estuvo Estuvo chido ¿Cómo viste al titán? Estuvo chido No Bueno Fue ese seguro ¿Cómo lo ven? Yo creo en lo personal Que estuvo Bastante chido Mi opinión personal Es que estas armas Si le dan Como que No sé Una Una segunda vida Al titán Artur Le coloqué Estos dos Módulos De titán Reparación amplificada Realmente Tengo mis dudas Acerca De tener dos Pero a pesar de eso Sí que sí Siento que Esto Si le hace falta Hoy en día Con la meta Que hay Esto O al menos Uno de estos De antisigilo Lo único es que Decidí colocarle El otro Porque Los que tienen sigilo Se acercan Y le lanzó Un peo cósmico Y casi siempre Huyen Como ustedes Vieron en la batalla Entonces Decidí Pues Colocarle Más bien Velocidad Que si siento Que le hace falta Bueno gente Espero que te haya gustado No te olvides De darle like Y nos vemos En un próximo Episodio Bye 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 bye